Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor, Mario Ancisa Suárez. El día de hoy quisiera invitarlos a estudiar y a meditar un pasaje maravilloso, que entre más lo leo, más me gusta y más cosas interesantes encuentro en él. Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Es aquel pasaje del Evangelio en el cual Jesús sana a un paralítico. Entonces lo vamos a leer y luego lo vamos a ir meditando versículo a versículo. Repite Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 17 en adelante, que dicen de la siguiente manera. Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea, Judea y Jerusalén. El poder del Señor le hacía orar curaciones. En esto, unos hombres trajeron una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerle delante de él. Pero no encontrando por dónde meterle, a causa de la multitud, subieron al terrado, lo bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio delante de Jesús. Los escribas y fariseos empezaron a pensar, ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no es sólo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les digo, ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y llenos de temor decían, Hoy hemos visto cosas increíbles que el Señor añada bendición a su santa palabra. Bien, mis queridos hermanos, entonces ahora vamos a meditar este maravilloso pasaje que hemos leído versículo a versículo. Empieza diciendo el versículo 17 de la siguiente manera. Un día que estaba enseñando. Aquí nuevamente tenemos que hablar de un Jesús maestro, de un Jesús preocupado por la educación y por la formación de los demás. Un Jesús que nos da el ejemplo de que hay que ir de un lado al otro, llevando educación y formación a los demás. Buscando las necesidades de las demás para poderlos ayudar. Pero entonces vemos aquí a un Jesús enseñando, a un Jesús maestro, preocupado, vuelvo y repito, por la formación de los demás. Sigue diciendo, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. Los fariseos y los doctores de la ley, para no ampliar mucho esto, porque algún día hay que hacer un estudio sobre cuándo nacieron, quiénes eran. Pero vamos a decir lo fundamental. Lo fundamental es que eran expertos en el conocimiento de la ley. Y vamos a ver que esta experiencia en el conocimiento de la ley va a hacer que tengan un encuentro con Jesús ahorita. ¿Por qué estaban ahí? Lo más seguro que estaban ahí es porque estaban vigilando a Jesús. En aquella época, en el pueblo israelí, cuando aparecía alguien haciendo cosas extraordinarias, pues le enviaban personas de los principales grupos para mirar qué era lo que hacía y si se equivocaba, para estar encima de él y para hacerle tropezar, para hacerlo caer, para entregarlo. Entonces es muy posible que ellos estuvieran allí vigilando qué era lo que hacía Jesús para estar pendientes a ver si iban contra la ley y entonces poder criticarlo y poder tener después de qué acusarlo. Sigue diciendo, el poder del Señor le hacía orar curaciones. Aquí el evangelista Mateo quiere dejar claro de que Jesús actúa con el poder del Señor. ¿Y esto por qué? Porque el mismo evangelista Mateo nos va a mostrar personas que pensaban que Jesús actuara con el Espíritu de Belsebú, es decir, con el Espíritu y el demonio. Entonces, el evangelista quiere dejar claro una cosa aquí. Jesús actúa con el poder del Señor. Ese es el que le ayuda, el que actúa en él y el que le hace orar las curaciones. Versículo 18. Aquí empieza lo interesante. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerlo delante de él. Es una imagen preciosa, mis queridos hermanos, de la cual voy a decir muchas cosas, varias cosas. Empecemos por la primera. Si estos hombres llevaban este paralítico donde Jesús, era porque habían oído hablar de él. Y aquí tengo que reflexionar en algo que siempre hago. Repito, si estos hombres llevaron a este paralítico enfermo delante de Jesús, era porque habían oído hablar de Jesús. Y aquí hay que resaltar la importancia de hablar de Jesús, de hablarle a los demás de Jesús, de decirle a los demás de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, de testimoniar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. ¿Para qué? Para que cuando esas personas tengan problemas y dificultades, sepan cuál es la solución y puedan ir también delante de Jesús. Entonces, no nos podemos callar. Nosotros los cristianos tenemos que estar hablando constantemente de Jesús a los demás. Y de lo que Jesús ha hecho, sobre todo en nuestra vida, para que cuando los demás tengan problemas y dificultades, sepan a quién acudir y no vayan por caminos equivocados. Esas personas, si llevaron a este paralítico delante de Jesús, era porque habían estado con él o habían oído hablar de él. Segundo, el paralítico era un hombre enfermo que no podía caminar por sus propios medios. Esto va a ser muy importante, porque entonces este hombre no va a ir delante de Jesús, porque él quiere, sino que va a ser llevado delante de Jesús. Y es muy diferente de ser llevado a ir por sus propios medios. Tercero, este hombre no solo estaba enfermo, sino que su cultura le hacía creer que estaba así, era por un castigo de Dios. Esto hay que sumárselo también. Este hombre no solamente estaba paralítico toda su vida, sino que su cultura, su misma fe, le hacía creer que estaba así, era por un castigo de Dios, ya sea por algo que era hecho sus padres, o por algo que era hecho él. Entonces, fuera de tener el cuerpo mal, tiene la mente completamente dañada por su misma fe, por su misma cultura. Y esto también va a ser interesante. Cuarto, creo que cuarto, este hombre va a ser sanado no por su fe, esto es bien interesante, sino por la fe de los que los llevaron. Y esto nos va a poner a pensar a nosotros también, en que podemos llevar delante de Jesús un montón de personas que a lo mejor no quieren o no están interesadas, pero nosotros los podemos llevar y el Señor va a actuar en la vida de esa persona. Yo siempre diré que es más fácil cuando yo tengo mi voluntad puesta y creo que Jesús me va a sanar, a que me ayude, a que yo lleve a una persona que no quiere, que no desea o que no le interesa. Pero aún así el Evangelio nos va a mostrar que en cualquiera de los casos, cuando hay fe grande, el Señor puede actuar en medio de esa persona. Quinto, creo yo, es una invitación a poner delante de Jesús a los demás. Entonces, esto mismo nos va a mostrar, como este hombre no fue debido por sus propios medios, sino que fue llevado, nos va a mostrar que, o nos está haciendo la invitación a poner delante de Jesús a las demás personas. Sexto, nos invita a pensar si nosotros somos de los que ayudamos a llevar la camilla a los demás o no. Esto es bien interesante porque hay personas que lo ven a uno que participa en la iglesia, que estudia la Biblia, que va a cursos, que va a la Eucaristía, etcétera, etcétera. Y le dicen, ay, ore por mí. Y hay veces que uno dice, bueno, pero ¿por qué ore también a usted? Es que también usted puede orar. Y eso es una forma de no ayudar a llevar la camilla a los demás. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a llevar la camilla a los demás. Tenemos que ayudar a cargar con los problemas de los demás. De alguna manera, es una invitación que la palabra del Señor nos hace a nosotros los creyentes, que creemos en Jesús y estamos convencidos, tenemos que ayudar a cargar a aquellos que no están muy convencidos o que no pueden. Entonces, ¿qué tanto nos ayudamos nosotros a llevar las camillas y los problemas y las dificultades de los demás, sobre todo delante de Jesús? Nos invita, y aquí estamos en el centro de todo esto, nos invita a pensar a quién llevamos nosotros nuestras parálisis. Es decir, nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras dificultades, etcétera, etcétera. ¿Delante de quién las ponemos? Y esto es tremendo, mis queridos hermanos, porque nunca, a mí nunca se me va a olvidar, cuando yo vivía en la ciudad de Medellín, yo tenía un trabajo en el cual entraba a las seis de la mañana. Y a veces, una a las ocho, ocho y media, salía a desayunarse algo y yo veía unas filas tremendas, tremendas, larguísimas, desde que ya, antes, mejor dicho, yo entraba a las cinco y media para iniciar trabajo a las seis de la mañana. Desde la hora cinco y media que yo llegaba, yo veía una fila tremenda, allá al frente donde yo trabajaba. Cierto día me causó mucha curiosidad y pregunté qué era lo que sucedía ahí. Y resulta que era que había un brujo que, decían, le ayudaba con los problemas a las demás personas. Y a mí eso me marcó para toda la vida. Yo ver personas que a lo mejor están ahí desde las tres, cuatro o cinco de la mañana, haciendo unas filas tremendas, para que un brujo los atienda, me marcó para toda la vida. Porque a esas personas, lastimosamente, muchos, muchos, el día de hoy les hacen fila. Pero a Jesús, quieren que a Jesús no le sacan ni cinco minutos. Y fuera de eso, si le piden algo, se lo piden a las carreras de Jesús y lo obligan a actuar inmediatamente. Entonces, mis queridos hermanos, delante de quién llevamos nosotros nuestros problemas y nuestras dificultades y nuestras enfermedades, delante de quién. Delante del demonio, como lo hacen un montón de personas que hacen filas largas para llevar eso delante del demonio, porque ahí no actúa Dios. Ahí lo que actúa es el demonio. Delante del Señor Jesucristo. Delante de quién. Ojalá nosotros seamos de los que llevamos nuestros problemas, nuestras dificultades. Delante del que tiene la solución, como siempre se los he dicho y siempre se los diré, que se llama Jesús de Nazaret. Jamás les recomendaré a otra persona que no sea Jesús de Nazaret. Entonces, ojalá nosotros seamos como Jesús. Si somos como los que van y llevan sus problemas y dificultades delante del demonio, yo no sé qué les va a pasar. Seguramente les va a ir más mal después. Pero si son de los que vamos a ser como estos hombres, que vamos a llevar a los demás, a los problemas y las dificultades delante de Jesús, ahorita nos vamos a dar cuenta de lo que va a suceder y eso mismo va a suceder en nuestra vida. No puede ser posible, mis queridos hermanos, que una pareja de un matrimonio tenga un problema o una dificultad, el hombre se pelee con su esposa y entonces se vaya a llevar su problema y su dificultad al alcohol, a las drogas y a los consejos de un amigo que anda en malos caminos. ¿Qué es lo que le va a aconsejar ese amigo? ¿Qué es lo que le va a aconsejar? Entonces, para esto tenemos que aprender nosotros delante de quién llevamos nuestros problemas, dificultades y enfermedades. Las podemos llevar delante de un buen consejero que sea creyente en Jesús de Nazaret y que nos pueda indicar el camino. Bueno, pero hay que poner mucho cuidado en esa situación. Entonces, ojalá, vuelvo y repito, que tú aprendas a partir de hoy que tus problemas y dificultades tienes que llevarlos delante de Jesús. Es la solución y ahorita lo vamos a ver. Y no sé cuál es ya... Es una invitación también a que pensemos en este momento es cuál es nuestra parálisis. Es decir, ¿qué es aquello que nos tiene estáticos, quietos o metidos? ¿Qué es aquello que en este momento es para mí mi parálisis? ¿Y para qué es importante empezar en eso? Para que al final cuando estemos orando las pongamos delante de Jesús y le pedamos que lo mismo que hizo con la parálisis de este hombre la haga también con nosotros. Que puede ser una enfermedad, que puede ser el trabajo, que puede ser una situación económica, que puede ser una adicción, que puede ser una depresión, etcétera, etcétera. Lo que sea que te pase, que solamente tú lo conoces, espero que lo pienses en este momento y que empieces a darte cuenta que la solución es Jesús y que así como estos hombres hicieron, nosotros también lo vamos a llevar eso delante de Jesús. Y pues dice algo muy bonito de todo esto. trataban de introducirlo para ponerlo delante de Jesús. Es que es bonita la imagen. Es la imagen de una persona convencida de que la solución es Jesús de Nazaret. Entonces ese problema lo quieren poner es delante, pero delante de Jesús. Delante de nadie más pongas nada, mi querido hermano. No lleves tu vida, no lleves tus problemas, tus dificultades delante de nadie más. ¿Para qué? Ponlas delante del que tiene la verdadera solución que se llama Jesús de Nazaret. Cuando te vas a dar cuenta que los evangelios constantemente todos te dicen Jesús, 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 Él es la solución. Jesús, llévale a Jesús. Y nosotros todavía seguimos creyendo y llevándole a quien no es. Por favor, ¿cuándo nos vamos a sacar tiempo para conocer los evangelios y darnos cuenta que todos se encaminan sólo a Jesús de Nazaret? Él es la solución y no hay otra solución. Entonces, mis queridos hermanos, muchas cosas que reflexionamos de ese versículo bíblico. Ahora viene algo bien interesante. Estos hombres quieren ayudar a este paralítico. Han escuchado hablar de Jesús o han estado con Él. Saben que la solución de Él se llama Jesús y lo quieren poner delante de Jesús, pero miren lo que pasa. Pero no encontrando por dónde meterle. Entonces, mis queridos hermanos, si algún día estás viendo este video y te está pasando algo difícil y quieres tomar la decisión de él delante de Jesús, tienes que prepararte para la dificultad. Prepárate para la dificultad y el demonio no te va a dejar ir así de fácil. El demonio siempre va a querer que tú vayas donde a él le conviene, donde el brujo, que te hagáis que soluciones inmediatas, donde el hechicero, el que lee las cartas, el tabaquero, donde el demonio que actúa en medio de toda esa gente y él no te va a dejar así de fácil. Entonces, prepárate porque siempre te va a aparecer la dificultad. Siempre que alguien va delante de Jesús, créame que aparece la dificultad y nos invita también a perseverar y lo vamos a ver ahorita. Ojalá nosotros seamos y tomemos el ejemplo de estos hombres que tras la perseverancia logran estar delante de Jesús. Entonces, pero no encontrando por dónde meterle a causa de la multitud y aquí yo me quiero detener, mis queridos hermanos. Siempre me ha impresionado leer esto, siempre me ha impresionado leer esto. Ellos no pudieron poner a este paralítico delante de Jesús por la multitud. Fíjense que interesante, no fue una puerta cerrada, no era que habían animales estorbando, no. Lo que le impedía realmente poner a este paralítico delante de Jesús a estos que los llevaban era la multitud, una multitud de personas. Esto para indicar que siempre van a ser las personas las que nos impiden ir delante de Jesús. Siempre van a ser las personas las que nos impiden llevar nuestros problemas y dificultades delante de Jesús. Les voy a poner algunos ejemplos y lo tengo que decir aunque me duela, pero lo tengo que decir aquí no estamos para ocultar nada, sino para ver esas realidades claras y cómo están sucediendo. Obispos que cometen todo tipo de pecado contra niños, etcétera, etcétera. Esas son personas que son multitud que nos está estorbando para llegar delante de Jesús. ¿Cuántas personas han dejado de llevar sus problemas dificultades delante de Jesús? ¿Cuántos han dejado de creer en Dios, de creer en Jesús por el testimonio de estos hombres que han caído en desgracia? Hombres por los cuales lo que tenemos que hacer es orar mucho porque yo no me imagino cuando estén delante de Dios y tengan que cargar con la responsabilidad de un montón de gente que se alejó de Dios por culpa de los pecados de ellos. Entonces, repito, mucho hay que orar por estas almas, por estas personas porque no me imagino lo que les espera. ¿Cómo más? Sacerdotes que han caído también en violaciones, que no ejercen bien su ministerio, que dan mal testimonio. Esas siguen siendo personas que son multitud que nos estorban para ir delante de Jesús. Me va a decir que no. Díganmene ustedes si muchos no conocemos nosotros que no van delante de Jesús porque dicen ¿y yo para qué voy a la iglesia? No, esos oscuros lo que hacen esos obispos lo que hacen. Entonces, mis queridos hermanos, esos son multitud así como la que había en esta puerta que le impedía a estos hombres llegar con este paralítico delante de Jesús. Religiosos, predicadores que no dan testimonio de su fe, que predican pero no aplican, que cometen errores y equivocaciones de las cuales todos somos pecadores y podemos caer pero que lastimosamente arrastran con la fe de muchísimas de muchísimas personas. Todo esto es lo que dice claramente este pasaje bíblico. Multitud de personas que estorban para llegar delante de Jesús. También un montón de familiares que cuando le ven a uno que entrega su vida a Jesús y empieza a participar empiezan a criticar, a decirle chupa la brillo, lambe no sé qué, en fin. Y muchas personas se llegan a desmotivar y no perseveran y no siguen adelante por causa también de familiares que les estorban y les hacen la vida imposible cuando ellos quieren ir delante de Jesús y poner su vida delante de Jesús. Entonces ahí vemos claramente la misma situación, la misma situación. Lo que nos impide realmente ir delante de Jesús no es una puerta cerrada, no es una multitud de animales porque ¿quién va a pelear con un animal? Usted pelea en su casa con su esposa, con sus hijos, con las personas. Entonces lo que realmente nos estorba para ir delante de Jesús es la multitud de personas y hoy tenemos un montón de casos en el mundo entero cada vez se destapan más de casos de multitud de personas que son obstáculos y que nos estorban a muchas personas para llevar nuestros problemas y dificultades delante de Jesús como está sucediendo en este pasaje bíblico. Pero a pesar de esa dificultad vamos a mirar lo que estas personas hicieron y ojalá tomemos el ejemplo de ellos. Pero no encontrando por dónde meterle a causa de la multitud subieron al terrado, lo bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio delante de Jesús. Miren qué maravilla mis queridos hermanos la forma de cómo nos muestra aquí el Evangelio la perseverancia de estas personas. Cuando aparece la dificultad, cuando aparecen los problemas y dificultades, los tropiezos, cuando nosotros queremos estar delante de Jesús tiene que aparecer también la perseverancia, esa convicción de que no hay otra solución, esa convicción de que la solución se llama Jesús de Nazaret y nadie más y que nadie, absolutamente nadie, ni el obispo, ni el sacerdote, ni el predicador, ni absolutamente nadie nos puede impedir llegar delante de Jesús para que Él nos pueda ayudar. Y miren la forma como lo presenta, suben al terrado, quitan la teja y con camilla y todo lo bajan y lo ponen delante de Jesús. Mi querido hermano, usted quiere salir de esa situación en la que está, usted quiere que el Señor lo ayude con ese problema de esa dificultad en la que está, usted quiere que el Señor lo ayude con esa parálisis que usted tiene en este momento, sea un empleo, sea una depresión, sea una, aferrado a algo, sea una enfermedad, lo que usted quiera que sea, pues la solución es delante de Jesús, que no es para ti, que es para un conocido tuyo, la solución de Jesús tienes que ponerlo delante de Jesús, tienes que estar convencido como estos hombres de que no importa la dificultad, que cuando logres llegar delante de Jesús, Jesús algo hará, Él no se va a quedar con las manos quietas, Él va a darse cuenta de esa situación y algo va a hacer y tienes que tener esa certeza, tienes que tener esa seguridad que Jesús algo va a hacer y nada, pero absolutamente nada te puede atrancar, si no te vas a caer paralítico para toda la vida, te vas a caer enfermo, tus familiares, las personas que estás poniendo delante de Jesús se van a caer así para toda la vida, porque estás desperdiciando la oportunidad de lo que estos hombres nos están mostrando, que la solución es Jesús de Nazaret y que hay que vencer la dificultad, si ellos llegan y ven semejante multitud y dicen no, 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 otro día más bien y se van, a lo mejor este hombre nunca hubiera sido sanado y hubiera sido tocado por el Señor, entonces no te dejes desanimar, cuando aprezca la dificultad persevera, haz lo que estos hombres hicieron de malas, sabemos que la solución es Jesús y aunque nos estén estorbando allá entraremos y allá estaremos delante de Él y Él mira lo que hace y Él sabrá lo que hace y estoy seguro que el Señor a una fe de esas no la deja nunca esperando, estoy completamente convencido que a una fe tan grande Jesús nunca la va a dejar esperando y hoy lo vamos a comprobar con su santa palabra, sigue diciendo, miren lo que pasa inmediatamente en el círculo 20, viendo Jesús la fe de ellos, dijo, Jesús no vio la fe del paralítico, el paralítico a lo mejor su mentalidad como les dije estaba tan dañada que él creía que Dios no lo quería, que creía que su enfermedad era un castigo de Dios a él por algo que cometió o por sus padres haber cometido algo, entonces, él no ve la fe de este hombre porque no es la fe de este hombre la que va a hacer que ocurra este milagro, es la fe de los que lo llevaban y es una invitación mis queridos hermanos a que a todas aquellas personas que conocen ustedes que están pasando problemas y dificultades, pues los pongan ustedes delante de Jesús con esa fe firme venciendo dificultades haciendo lo posible convencidos de que la solución está estar delante de Jesús y que así como estos hombres lo hicieron ustedes también pueden poner a esas personas delante de Jesús, miren Jesús viendo la fe de ellos miren lo que hace miren que va a hacer Jesús entonces eso que va a hacer Jesús es lo mismo que Jesús va a hacer en tu vida si tomas esta gran decisión escuchen dijo hombre tus pecados te quedan perdonados entonces mis queridos hermanos Jesús ve la fe de los que lo llevaban pero le va a hablar al paralítico ojo ojo no te dice vas a ser sano sino tus pecados te son perdonados y aquí entra a jugar una cosa que ya tiene que ver con la presencia de los fariseos y doctores de la ley que estaban ahí sentados entonces enseguida lo vamos a ir a meditar y vamos a ver también porque Jesús sabiendo que esta persona necesita ser sanada pues le va a decir que tus pecados te quedan perdonados pero eso lo vamos a entrar a mirar ahorita pero ojo Jesús ve la fe de los que lo llevan y le va a hablar a la persona que necesita la ayuda versículo 21 los escribas y fariseos mira aquí están los fariseos y los escribas los expertos en la ley entonces los escribas y fariseos empezaron a pensar ni siquiera a decir sino a pensar quien es este que dice blasfemias quien es este que está insultando a Dios es una blasfemia a insultar a Dios quien es este que se atreve a insultar a Dios ahora miremos porque pensaban que Jesús estaba insultando a Dios y estaba cometiendo una blasfemia dice quien puede perdonar pecados y no solo Dios entonces es bien interesante mis queridos hermanos porque ellos como líderes como conocedores de la ley pues ellos tenían clara una cosa que según la ley según el antiguo testamento la forma el único que puede perdonar pecados es solo Dios eso lo dice Éxodo 34 versículo 6 en adelante entonces ellos tienen clara una cosa como conocedores de la ley el único que perdona pecados es Dios y aquí Jesús que es un hombre que ellos lo ven como un hombre le está perdonando los pecados a un hombre y ellos saben que además para perdonar los pecados no es yo te perdono sino que además de eso según la ley Levítico 4-5 se tenía que hacer un sacrificio el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio entonces si no era Dios el que estaba perdonando y no había un sacrificio y no se estaba haciendo ese sacrificio por el perdón de los pecados pues entonces claro ellos piensan que este está cometiendo es una gran blasfemia ¿por qué? porque ellos no estaban viendo a Cristo como Dios y cuando uno no vea a Jesucristo como Dios pues entonces todas un montón de cosas que Jesús hace uno las termina viendo mal y eso fue lo que le pasó a estos hombres no fueron capaces de ver a Jesucristo como Dios por lo tanto pensaron que lo que estaba haciendo era una simple y gran blasfemia miren lo que sigue siendo el siglo XXII conociendo Jesús sus pensamientos ¿se acuerdan que ellos no hablaron en voz alta sino que pensaron? conociendo Jesús sus pensamientos les dijo ¿qué están pensando en vuestros corazones? ellos estaban pensando pero Jesús sabía lo que ellos estaban pensando dice el salmo que Dios conoce nuestros pensamientos entonces no hay ninguna duda que Jesucristo es Dios y conoce lo que ellos están pensando versículo 23 ¿qué es más fácil decir? escuchen esto tus pecados te quedan perdonados o decir levántate y anda entonces mis queridos hermanos este hombre necesita una sanación física pero Jesús le dice tus pecados te son perdonados aquí es donde vamos a mirar entonces el por qué si él necesita una sanación física porque Jesús le dice tus pecados te son perdonados primero primera razón porque en el judaísmo se creía que una persona enferma era porque él o sus padres habían cometido algún pecado entonces como en el judaísmo se creía esto pues entonces Jesús le dice tus pecados son perdonados de alguna manera está diciendo que la enfermedad que él tiene es consecuencia del pecado y así es si nosotros nos vamos al libro del génesis todo lo malo que existe la enfermedad y todo lo demás es consecuencia del pecado de desobediencia del hombre a Dios de alguna manera Jesús está haciendo la relación de que todo problema que nosotros tenemos todo pecado toda enfermedad pues tiene que ver con el pecado de desobediencia y segundo porque Jesús quería darle una lección o segundo porque yo voy a decir tres Jesús quería darle una gran lección a estos escribas y a estos doctores de la ley Jesús quería que ellos se dieran cuenta que él era Dios y que tenía poder para perdonar pecados y tercero y esto es muy importante mis queridos hermanos porque Jesús quiere sanar a este hombre integralmente mis queridos hermanos esto es bien importante este hombre antes que la sanación física lo que necesita es sanar su mente y al necesitar sanar su mente pues Jesús va a hacer en él una sanación integral y eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro porque muchas veces podemos ir delante del Señor con una enfermedad pero primero tenemos que sanar nuestra mente y el Señor hace sanaciones integrales el Señor sí puede coger a una persona que esté por una enfermedad que tenga pero puede que esa persona tenga un problema psicológico que esta persona esté pensando como no es que esta persona tenga un pensamiento equivocado y al Señor le gusta hacer sanaciones integrales seguramente el Señor sabe que si lo sana físicamente pues ya pero el Señor aquí lo va a sanar integralmente primero mentalmente de esa mentalidad que él tenía de que eso era un castigo de Dios le va a demostrar que eso no era un castigo de Dios y segundo de su enfermedad entonces Jesús por eso hace este cambio cuando él necesita una sanación física Jesús le dice tus pecados se son perdonados ¿por qué? porque Jesús le encanta la sanación integral le encanta y este hombre primero que todo antes que sanar físicamente necesita sanar su mente que la tiene completamente escuadrada es más estoy seguro de que este hombre no hubiera ido delante de Jesús si no es porque estas otras personas los llevan este hombre creía que de Dios no merecía nada que Dios lo tenía castigado y que allí tenía que morir versículo 24 pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados dijo al paralítico ojo mis queridos hermanos quiero que seamos muy pendientes con lo que viene porque esto es lo que te va a decir a ti esto es lo que le va a decir a ese ser querido esto es lo que le va a decir a ese familiar a ese amigo a ese conocido por el que tú estás orando si es para ti te lo va a decir a ti si es para una persona por la que estás orando se lo va a decir a esa persona entonces ojo ojo con lo que Jesús les va a decir a ti te digo a ti te digo el Señor le dice a ti te digo no le dijo a los que tenían la fe y los llevaban sino a ti a ti el paralítico te digo levántate ay mis queridos hermanos así nos quiere Dios estás hablando problemas y dificultades conoces a alguien que esté pasando un problema y dificultades pues ore y póngalo delante de Jesús mi querido hermano porque lo que el Señor quiere es que esa persona no esté postrada sino que esté levantada la gloria de Dios es el hombre de pie el Señor a ti te digo levántate así es como el Señor nos quiere levantados él está postrado pues el Señor te dice yo no te quiero ver así te quiero levantado lo primero que te va a decir es levántate eso escucha esa buena noticia para ti o para la persona por la que estás orando el Señor le va a decir levántate levántate toma tu camilla oiga toma tu camilla es decir toma ese problema en el que has estado sometido para toda la vida tómala no es el Señor no nos hizo para que una camilla nos llevara toda la vida el Señor no nos hizo para que las drogas nos lleven toda la vida el Señor no nos hizo para estar sometidos a algo toda la vida el Señor nos hizo para que sometamos a todo lo demás entonces no debiera de ser así eso no es lo normal eso no es lo que Dios quería en un principio para nosotros Dios jamás quiso que este hombre estuviera desde su nacimiento sometido a una camilla por eso el Señor le dice toma ese toma ese problema que te ha tenido sometido para toda la vida tómalo tómalo entonces tenemos que asumir con autoridad eso que Jesús nos está diciendo ojo ojo eso que te somete a ti tómalo eso que te tiene sometido eso que tiene sometido a esa persona por la que estás orando que lo tome porque esa es palabra del Señor levántate tómala ojo y mire lo otro que le dice levántate uno toma tu camilla dos y vete a tu casa de su casa salió en una camilla a su casa va a regresar con su camilla al hombro gracias a que unos hombres tomaron la decisión de que este llevándolo delante de Jesús Jesús podía hacer algo por esa persona entonces mis queridos hermanos de su casa salió en una camilla donde había estado sometido toda su vida a su casa va a llevar con la camilla al hombro para que la gente se dé cuenta de que fue verdad que fue sanado por el Señor que el Señor nos quiere es con la camilla al hombro no sometidos a ella el Señor quiere es que ese problema de alcohol que tenga te lo eches al hombro y llegues corriendo a la casa diciendo no ya no estoy sometido a esto que esa enfermedad que tienes te la eches al hombro y llegues diciendo yo no estoy sometido a esto ya no estoy sometido a esto que ese problema dificultad lo que sea que te esté pasando llegues con él al hombro dándote cuenta de que eres libre que el Señor te quiere libre y que no es eso lo que te tiene que llevar sometido sino que este tiene la capacidad por orden de Dios de echarte todo eso al hombro y someterlo a él entonces sale sometido por la camilla llega la camilla sometida a él y al hombro de él es simplemente maravilloso y es lo que va a pasar en tu vida si es para ti o en la vida de aquella persona por la que estás orando si estás orando por otra persona sigue diciendo y al instante levantándose delante de ellos tomó la camilla en que ella hacía y se fue a su casa glorificando a Dios esto es maravilloso mis queridos hermanos es simplemente mente maravilloso toma la camilla en la que iba sometido en la que estuvo sometido toda la vida aquella en la que lo llevaron aquellas personas que lo pusieron delante de Jesús se la echa al hombro y se va a su casa glorificando a Dios glorificando a Dios pero a mí me gusta reflexionar en lo siguiente mis queridos hermanos cuando yo hago esta meditación que esto no lo hago de la noche a la mañana yo esto lo hago sacándole mucho tiempo meditando frases orando pensando en los personajes pensando en lo que dice esta frase imaginándome lo que está sucediendo a mí me gusta mucho reflexionar cuando le digo esto en lo siguiente miren cuando este hombre fue llevado por estas personas y lo querían poner delante de Jesús no podían no podían entrarlo porque la multitud estorbaba y hablamos de como la multitud hoy en día estorba para nosotros estar delante de Jesús ya dijimos sacerdotes obispos predicadores gente dando mal testimonio que vemos mucha hoy en día después del encuentro con Jesús este hombre sale y allí nadie estorba y me encanta esta reflexión mis queridos hermanos porque fue algo que sigue sucediendo en mi vida y que pasó en mi vida cuando yo veo todos los escándalos que están sucediendo hoy en día como ya tuve un encuentro con Jesús yo oro por estas personas y me lamento mucho por toda la gente que pierde la fe pero eso no acaba mi fe eso no me estorba eso me pasa lo mismo que a este que a este personaje cuando llegó estorbaba la multitud después de un encuentro con Jesús nada nada te estorba tú ya sabes quién es el que te ayuda tú ya sabes a quién sigues tú ya sabes quién es tu señor tú ya sabes cuál es la solución y absolutamente nada te estorba repito es muy lastimoso lo que se ve hoy en día con tanto mal testimonio sobre todo de obispos y sacerdotes es terrible esa situación pero eso a mí ya no me estorba para nada eso no me hace perder la fe eso no me hace echar para atrás cuando tengo problemas dificultades y los pongo delante Jesús nunca miren que este hombre cuando iba para donde Jesús entonces todo eso estorbaba después de un encuentro con Jesús absolutamente nada estorba esto es para decir teológicamente que después de un encuentro con Jesús nada y nadie nos estorba y nada ni nadie nos hace perder la fe en él y en su iglesia nada sabemos y es lamentable no me cansaré de decirlo pienso que esta gente debiera ir ante la justicia ordenaria y pagar por todos esos crímenes que han cometido porque son crímenes que han cometido y no tenemos por qué esconderlos y taparlos antes tenemos que orar para que salgan a la luz y para que la iglesia vaya tomando medidas sobre todo esto pero después de un encuentro con Jesús mis queridos hermanos nada de eso nos estorba ahí si como este hombre simplemente sale y ahí si nadie estorbó estorbó para llegar la dificultad fue para llegar y a tener el encuentro con Jesús pero después de un encuentro con Jesús nada ni siquiera semejantes escándalos como los que nos ha tocado ver nos estorban ya sabemos quién es nuestro señor hemos tenido un encuentro con Jesús hemos estado delante de él hemos ido sanados y tocados por él así que nada pero absolutamente nada nos va a estorbar espero que eso pase en tu vida espero que ese encuentro con Jesús sea tan fuerte y tan maravilloso que absolutamente nada ni nadie te estorbe y que te conviertas en un orador porque también esta situación es para orar mucho por estas personas que dan mal testimonio delante de Jesús sigue siendo el asombro eso se apoderó de todos y glorificaban a Dios y llenos de temor decían hoy hemos visto cosas increíbles eso es lo único que nos pueda después de un maravilloso encuentro con Jesús glorificar a Dios llenarnos de asombro de felicidad y de asombro y reconocer que es simplemente algo increíble algo maravilloso que más nos puedes quedar después de un encuentro con Jesús y de que Jesús toque nuestra vida o toque la vida de un familiar de una persona que ponemos delante de él pues glorificar al Señor y quedar simplemente asombrados y maravillados entonces mis queridos hermanos mirad bien el proceso de este paralítico que no fue sanado por su fe sino por la fe de los que lo llevaban lo llevaron convencidos que poniéndolo delante de Jesús Jesús no los iba no lo iba a dejar así algo iba a hacer se encuentran con una dificultad la multitud de personas vencen la dificultad ponen a este hombre delante de Jesús Jesús ve la fe de ellos no de él paralítico sino de los que lo llevaban le habla a este hombre hacen él una sanación integral este hombre nada ya le va a estorbar ya se va a ir a su casa con sus problemas al hombro ya no es el problema que lo va a tener sometido sino que él es el que va a someter ese problema va a estar sano y todos van a estar glorificando al Señor espero mi querido hermano que esta reflexión te ayude te invite te ponga a pensar que el Espíritu Santo entra en ti y te ponga a pensar wow como puede ser que el Evangelio nos tenga cosas tan maravillosas soluciones tan fáciles soluciones tan claras la cual es siempre Jesús de Nazaret y yo no me haya dado cuenta y esté cargando con esta situación y yo no me haya dado cuenta y tenga un hijo cargando con una enfermedad o un problema o una dificultad y yo no me haya dado cuenta y tenga mi mamá cargando con una enfermedad o un problema o una dificultad y yo no me haya dado cuenta y tenga un amigo un conocido alguien cercano cargando con una camilla que no debiera de cargar porque yo lo puedo poner delante de Jesús para que Jesús obre en su vida entonces mis queridos hermanos vamos a orar vamos a decirle al Señor vamos a poner delante de Él nuestras parálisis para que el Señor así como a este hombre también las toque amado Señor Jesús quiero poner delante de Ti mis problemas dificultades en enfermedades pero de una manera especial quiero poner a mi esposa a mis hijos a mis familiares amigos y conocidos aquellas personas que tengo en mente que están necesitando de Ti Señor quiero ponerlos quiero así así como estos hombres ayudar a llevar su camilla y no quiero llevarlos a nadie más Señor que no seas Tú quiero pedirte Señor por todas las veces y tantas personas que teniendo la solución que eres Tú van ante el demonio a pedirle ayuda a Él lo vemos constantemente todos los días están haciendo campaña y todos los días va gente a buscar esas soluciones donde no van a encontrar sino más problemas dificultades el día de mañana te pido perdón Señor por estas personas y te pido que me des la fuerza de seguir anunciándote y diciéndoles no vayan más allá vayan delante de Jesús Jesús sanó tantas personas tocó tantas personas ahora toca un paralítico no por su fe sino por la fe los que los llevaban entonces ir delante de Jesús ayúdame Señor darnos la fuerza de Tu Espíritu a quienes evangelizamos para que seamos capaces de convencer a las personas de no buscar esas soluciones equivocadas sino de ir delante de Ti quiero decirte Señor que nos dé la fuerza de Tu Espíritu para que ninguna multitud de personas nos estorbe que esos malos testimonios en la iglesia de tantas personas Señor por quienes oramos también no nos atranquen y no nos impidan no nos hagan echar para atrás que sigamos teniendo siempre la misma fuerza y convicción de que la solución eres Tú y que debemos ponernos y poner a los demás delante de Ti a nadie dejas desamparado Señor siempre cuando ves la fe de personas que creen profundamente en Ti y ponen todo delante de Ti Tú no los desamparas Tú les das la mano toma Señor nuestros problemas y los problemas de esas personas que estamos pensando y ayúdalos Señor sándalos nosotros los ponemos delante de Ti es lo que nos corresponde lo demás lo harás Tú Señor y sabemos que harás cosas grandes y maravillosas gracias Señor porque muchas veces nos enseñas que necesitas hacer en nosotros una sanación integral necesitas cambiar primero nuestra mentalidad para después podernos sanar físicamente y hacer hacer una tarea completa como te gusta sabemos Señor que nos vas a decir lo mismo toma tu camino levántate nos quieres levantados toma tu problema toma tu enfermedad échate al hombro y vete a tu casa en paz y sano gracias Señor sabemos que vas a actuar en nuestra vida sabemos que vas a tocar nuestros problemas nuestras dificultades nuestras parálisis y sabemos Señor que vamos a salir victoriosos de todo esto que de aquí en adelante nadie nos va a estorbar para seguir yendo solamente ante ti y nada más que delante de ti y que vamos a estar toda nuestra vida llenos de alegría glorificando y maravillados porque contigo siempre veremos cosas maravillosas e increíbles que esa alegría que tenemos que esto que estamos esperando pueda ser una realidad en nuestra vida Señor y que podamos el día de mañana dar testimonio a los demás de que tú nos has cambiado y que has dado un sentido diferente y nuevo a nuestra vida y a nuestra existencia y que además tenemos el gozo de que vamos a estar un día después de nuestra muerte carnal para una eternidad para siempre contigo donde nada ni nada nos faltará ni nada nos hará daño amén amén y amén bien mis queridos hermanos como siempre si no son parte de este canal yo los invito a que se suscriban a que toquen esa campanita de notificaciones esto es para que cuando se suba un nuevo video pues te notifiquen que hay un nuevo video y entonces escudas el momento en el que lo puedes ver si te parece si te parece bien si te gustan estas enseñanzas si crees que alguien las necesita pero sobre todo mis queridos hermanos como siempre lo que más me interesa es que compartas estos mensajes con tus familiares amigos y conocidos para que evangelicemos de esta manera para que ellos si tienen problemas dificultades encuentren esa solución para que ellos para que el Señor pueda actuar también en la vida de ellos no me digas que no sabes evangelizar porque puedes evangelizar compartiendo este material con personas que lo necesitan y a los cuales seguramente algún día te van a agradecer porque tú también de esta manera los estás poniendo delante de Jesús así como hicieron estos hombres que llevaron a este paralítico entonces tarea compartirlo con familiares amigos y conocidos para que esta palabra les llegue también a ellos y para que conozcan cuál es la solución Jesús de Nazaret que Dios los bendiga nos vemos en una próxima ocasión